Los fantasmas y los duendes que esta noche estáis aquí ¿Escucháis esos motores que se acercan por aquí? ¿Vuestro asiento está temblando? ¿Poseído? Puede ser ¿O serán los invitados especiales? Ya veréis Llaman a la puerta, ¿Quién será? ¿Quién llamó? Tal vez no estemos solos, yo creo que no La fiesta va a empezar, hay que dejarles entrar Nos colamos en la fiesta Nos colamos en la fiesta Vienen los monstruos Los God Wheels Monster Trucks Si nos importa, nos colaremos en la fiesta Una bestia, una fiera, es un Monster Truck Han venido a nuestra fiesta y la van a reventar Ahora que han venido nos podremos divertir Esto acaba de empezar, celebremos Halloween Unamos todas nuestras manos, no dejéis a nadie afuera Hoy cantamos y bailamos, es nuestra fiesta Nos colamos en la fiesta Nos colamos en la fiesta Vienen los monstruos Vienen los monstruos Los God Wheels Monster Trucks Si nos importa, nos colaremos en la fiesta Ven, levántate y a bailar La luz se va a apagar y brillarán La luz se va a apagar y brillarán Vienen los monstruos Vienen los monstruos Los God Wheels Monster Trucks Si nos importa nos curaremos en la fiesta